Las novelas turcas las podemos llamar también telenovelas o simplemente series, y con cualquiera de los tres nombres están arrasando entre los iréflos. Pero, ¿cuáles son las mejores novelas turcas más largas? En Danfra te ofrecemos una lista de las novelas turcas con más temporadas y, por supuesto, las demás capítulos, con amores prohibidos, hijas perdidas, matrimonios concertados y pasiones desbordantes a la luz de mea luna turca. Es precisamente de ello de los que les voy a hablar en este video. Las 5 novelas turcas más largas 2021 Número 5 Adinin Senkoy Prisionera del amor Una historia de amor que florece en un clima imposible. El alma enamorada vive en un clima oscuro y frío. El calor y la luz están siempre a un paso, en manos de tu amado. El amor es que los dos corazones que se mueven el uno hacia el otro no pueden unirse de alguna manera y desaparecer mientras siempre intentan acercarse. La historia de Omer y Serra, de dos jóvenes cuyos personajes son tan diferentes como el día y la noche, y cuyos mundos son tan diferentes como el blanco y negro, florecerá en un clima imposible. A pesar de su gran resistencia y toda la necesidad de Olmas para apaciguar a su hermana enferma, un rico hombre de negocios se casa con una chica de clase trabajadora durante 6 meses a cambio de dinero. El matrimonio por contrato se convierte en una relación que tendrá complicaciones no deseadas en el futuro. Número de Temporadas 4 Número de Episodios 397 Número 4 Dirilice Turgru Resurrección de Turgrul Esta historia se centra en la vida de Turgrul, padre de Osman I, el líder de los turcos otomanos y fundador y patrón de la dinastía que estableció y gobernó el Imperio Otomano. La historia nos cuenta el inicio de cómo empezó el Imperio Otomano, el inicio de todo. Esta serie sucede antes de Suleyman, el gran sultán y antes de la sultana Kozen, definida por muchos como la gran Oftobner turca. Resurrección es un drama de época ambientado en el siglo XIII y centrada en la historia de Turgrul, el padre de Osman I, el fundador del Imperio Otomano. Número de Temporadas 5 Número de Episodios 448 Número 3 Elif Elif es una pequeña que nace del romance de sus padres, Melek y Kena Emirolgu. Melek es una de las sirvientas de la presigiosa familia Emirolgu. Kena, sin embargo, nota la belleza y la calidez de esta mujer y comienza un idilio con ella. Como las intenciones son sinceras, Kena desea casarse con Melek, pero su familia rica se opone. Cuando la madre del millonario joven descubre que la sirvienta ha concebido un hijo de él, ella la amenaza para que se vaya de su casa. Con la partida de Melek, Kena queda abatido, pero finalmente decide asumir responsabilidades y casarse con otra mujer impuesta por su familia. De esta forma comienza una historia en donde el amor puede derribar monos de odio y oposiciones. La pequeña Elif y su padre Kena comprobarán que la sangre es un lazo que no se puede romper. Número de Temporadas 5 Número de Episodios 940 Número 2 Arkas o Kavlar English Barkestries Es una serie de crímenes televisivos de larga duración en Canal D, que comenzó su transmisión en julio de 2006. En sus 15 temporadas consecutivas, la serie se ha compartido una historia de éxito con sus calificaciones de televisión. A pesar de ser criticada por la continuidad, errores lógicos, cerca de habilidades superhéroes de personajes principales, líneas de diálogos excesivas y el uso excesivo de Zoom. Una ciudad mágica y gigante que desafía siglos, Estambul. Y nuestra valiente policía, que desafía todo tipo de males y problemas para hacer que cada calle de esta ciudad sea mejor habitable para todos. Número de Temporadas 15 Número de Episodios 587 Número 1 Perdóname, Bneafet Su telenovela de televisión turca básica, más convincente que nunca, la vida y los acontecimientos que suceden en tres familias diferentes, giros de la trama, secretos y amor se acumulan en este espectáculo. Este es Bneafet. Osman es un hombre con mucho poder acostumbrado a decidir el destino de todos. Cuando uno de sus hijos se enamora de la criada, él se opone a la relación, pero su soberbia lo llevará a meter a un enemigo dentro de su casa. Las vidas de Sekunei y Kemal han estado superditadas por su padre Osman Kozan, quien es un hombre duro y controlador. Ambos jóvenes retarán la autoridad de su padre cuando se enamoran de unas jovencitas que están fuera de los parámetros de Osman. Por un lado, Kunei quedará cautivado por la bella Feri, una jovencita huérfana que es criada en la mansión de los Kozan. Número de temporadas 8 Número de episodios 1477 Todas las novelas y series mencionadas en este video lo puedes ver y descargar en danfram.com sin publicidad y en español. También tenemos las novelas turcas del momento. Regístrate en danfram.com y disfruta de todo el catálogo de novelas turcas que tenemos en español y subtituladas. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando se suban nuevos videos.